Bueno, luego si gustas nos sentamos y te explico cómo está todo, ¿sí? Pues, si parece mejor de una vez más, porque si no... No, para enseñarte con las personas, es que en sí fue un grupo de personas que no más radican allá, pero en sí van a hacer una aportación. Entonces, ¿todavía esto no se aterriza? Ya. ¿Pero qué obras o qué obras o qué...? Es una obra que ellos me están proponiendo y nada más estamos esperando que nos llegue el recurso para poderlo aterrizar en la esquina. ¿Pero va a hacer su aportación en el municipio? Sí. ¿En qué porcentaje o cuánto es lo que sería? Me falta hablar con el secretario de Cereso para plantearle bien el tema, la información que trae aquí. Ah, ok.